Señores, miren, la señora ahí me está preparando. ¿Cómo que se llama ese señor? Humita saladita con queso. Ya, tú chávez, sota. ¿Usta chisito? No, no. Ah, no, ají. Primero así, o sí, un poquito de chisito. Vamos a ver qué tal sale esto, señores. ¿Qué tal? Claro, qué tal la señora. Pero, ¿de qué? Pero, ¿de qué? ¿De qué, tía? O sea, amor, ¿de qué han? Ah, muchas cosas. Tengo tamaritos criollos. Sí. Que son igual que los tradicionales, sino que los tradicionales viven en hojas de plátano y los criollos en panca de chocolate. Ok. Pero, ¿cómo me parece que está comiendo dos tamales diferentes? Miren esto, señores. Y ella empezó ya. Toma, tomame. No, a ver, a ver. Bueno, señores, vamos a probar esto que dicen que es buenísimo. Fita bueno. Buena el cine. Gracias. ¿Y sabe que la señora la encuentran en Castilla con Gálvez? Todo lo que uno pruebe en Perú es bueno. Toda la comida. A ti te dan agua y sabe bueno, porque en Perú. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Señores, continuamos con el recorrido en Magdalena. Y ahora vamos a probar algo que yo jamás he probado en mi vida, que se llama yukita, le dicen aquí. Placera, ¿cuántas están sus yukitas? La primera, mi hijo, una y dos. La no escucho, ¿cuántas? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Bueno, señores, ya mi Ugi compró la yukita. Yukita frita. Vamos a probar una. Prueba tú primero, a ver, señor. A ver, a ver. Dámela tú, porque tengo la mano sucia. Mueve. Así, muérde el chip. ¿Sabe cómo la... ¿Cómo es que se llama? Ñañiqueque. Para la gente dominicana, sabe cómo es el sabor al Ñañiqueque, así, igualito. ¿Y es con dulce? Esto es poeta de camón. Mueve. Son dos sabores distintos. Camón es relleno de puré de camón. ¡Ese me gustó más! Sí, es azúcar. Dame este. Mueve. Ese me gustó más. ¿En ustedes qué te llamas? Está buenísimo. ¿Ya? ¿Esto está buenísimo? Está buenísimo. ¿Ya? ¿Ya? Que me adivinen el dominicano que me deje ahí en los comentarios qué es esto? Le voy a regalar un celular. Pero no pueden buscarlo en Google. Tienen que decirme qué fruta es esta. Papaya, señores. Que en República Dominicana le dicen lechosa. Miren qué chulería. El kilo da cinco soles, creo. ¿Cinco soles el kilo de la zanahoria? Deme dos soles nada más de zanahoria. Téselo ahí, señores. La zanahoria. Dos solcitos. Téselo ahí, señor. ¿Cuánto sale la porción de esto? Dos. Dos de esos y una porción. ¿Es bueno, señor? Claro. Miren qué primera vez que yo voy a probar eso. No, está excelente. ¿Está excelente? Sí. Ya, entonces estamos activos. Esto, señor, va para República Dominicana, ¿ya? Uy, llévatelo. Así que tiene que quedar sabroso. Uy, ¿cómo que se llama? Picarones. Señores, me dicen que esto se llama picarones. Miren eso, miren. Y le echan una salsa, ¿ves? Miren qué rico es. Chancaca. En Perú se come muy rico. Tienen que venir a comer los picarones. Ya usted sabe. Mi canal de YouTube para que se vea hoy. Cheneco se llama. Señores, esto se llama picarones. Y lleva... ¿Lleva qué? En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Que la señora te explique que tiene el picarón. Señor, ¿qué lleva eso, el picarón? Tiene zapallo, camote, harina, plebadura y la batida de masa. Uy. Señores, miren. No, me acabo de echar por eso. Miren el de nosotros aquí, señor. Señores, mojalo. Sabe buenísimo. Sabe buenísimo, Uy. Falta una más. Miren, bueno, allá también, nos voy a quemar, ¿eh? Miren. Riquísimo, tajo. ¿Qué le proba tú? Pero cuando acabe. Ustedes le hacen así a esta salsita de aquí, miren. A la salsita. Otro nivel. Señor, muy bueno yo. Gracias. Saludos para República Dominicana. Saludos. Le hagan comer los ricos picarones acá. ¿Cómo se llama el tisillo? Magdalena. Magdalena. Ya usted sabe. Gracias, señor. Gracias. Señor, qué rico se ve eso. Este es maíz. Aquí le dicen choclo. Papa. Este es choncholí. ¿Cuál es choncholí? El de allí. Ahí te lo está enseñando. Choncholí, miren qué chulo. Pancita. 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 ¿Cuál quieres? Yo quiero mezclado. ¿Se puede mezclar o el ajo? Sí, acá está. Mixto de 12 o de 15. Mixto de 12 o de 15. De 12 o de 12. Picarones calientitos, ricos. Señores, recuerden que esto queda en Magdalena. Así que tienen que venir para acá. Picarones calientitos, ricos, picarones. Señores, miren esa belleza. Miren esa belleza. Para poner ajecito. Ay, qué bien. Mira. Y te ponen tu banquito todavía para poner ajecito. Picarones calientitos, ricos, picarones. Gracias. Mira, voy. ¿Tienes un cubiertito? Ah, no, tú lo tienes. Yo lo tengo, yo lo tengo. Oye, yo pensando si no había cubierto. Ponlo ahí, ponlo ahí. Mira, las salsas. Vamos a ver ahora, señora. Ahora lo tenemos aquí. Dime qué tú tienes ahí. ¿Esto es o copa? O copa. Y esto es aquí. Y pica muchísimo, señora. Señores, vamos a probar esto. Unos ricos picarones. 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 Mixto. A ver, prueba. Unos ricos picarones. ¿Qué tal? No tiene otro pedido. No tiene otro pedido. ¿Qué pedimos? Bueno. Está muy bueno. Miren, miren qué chulería. Demasiado bueno. Un sabor increíble. Esto es la gloria. Te manchazo a toda la carne. Señores, donde me comí el anticucho, también venden esta salsichita. ¿Por qué le llaman pancho? Le dicen pancho, me dicen aquí. Porque ya esta panza mía, mira por dónde vaya. Ya tú sabes. Pero todo por ustedes, mi gente. Espérense, déjenme pasar la comida. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen todos los videos. Y ya tú chau. 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 Chau.